En este tutorial, exploraremos las poderosas capacidades de ChatGPT y cómo pueden beneficiarte como desarrollador de software. Aprenderás sobre los siguientes aspectos. ¿Qué es ChatGPT? ¿Cómo funciona? Y cómo esta herramienta puede aumentar tu productividad como programador. Hola, déjame darte la bienvenida a Programador X. Mi nombre es Javier Reyes Ochoa y estoy emocionado de traerte este tutorial. He tenido el privilegio de ayudar a cientos de miles de personas a aprender a programar y convertirse en desarrolladores de software profesionales a través de este canal y mi academia de programación, academia-x.com. Durante mi trayectoria, he trabajado en proyectos para empresas como Nintendo, Google y Amazon. En mi canal, comparto todo lo que he aprendido sin ocultar nada con el objetivo de ayudar a colegas de habla hispana a crecer en el campo de la tecnología. Si eres nuevo aquí, te animo a que te suscribas para no perderte ninguno de mis videos. Hablemos sobre ChatGPT. Esta es una herramienta de inteligencia artificial potente desarrollada por OpenAI. ChatGPT se lanzó en noviembre de 2022 y ha experimentado un crecimiento impresionante con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. Para poner esto en perspectiva, ChatGPT alcanzó un millón de usuarios en tan solo 5 días. Mientras que a Instagram le tomó 2.5 meses y a Netflix le tomó aproximadamente 3.5 años. Entonces, ¿qué es exactamente ChatGPT? Es un modelo de lenguaje avanzado que tiene la increíble capacidad de generar y comprender texto. Puede generar contenido en varios lenguajes, como artículos, código en HTML, CSS, JavaScript, Python y más. Pero eso no es todo. ChatGPT también puede llevar a cabo otras tareas útiles. Puede generar datos ficticios, escribir pruebas de software, traducir código. Incluso puede explicar su propio código en detalle, lo que facilita un aprendizaje rápido y efectivo. Además de su utilidad en el ámbito técnico, ChatGPT puede ayudarte en tu desarrollo profesional. Necesitas prepararte para una entrevista de trabajo, puede mejorar tu currículum e incluso practicar respondiendo preguntas como si fueras el entrevistador. Es importante destacar que ChatGPT no busca reemplazarte en tu trabajo, sino que es una herramienta complementaria y potente. Si tienes alguna inquietud al respecto, déjame tus comentarios. La realidad es que esta tecnología está aquí para quedarse y puede ser un aliado en tu crecimiento profesional. En este tutorial te mostraré varios ejemplos de cómo utilizar ChatGPT, ya sea si eres un principiante completo o un programador experimentado. Pero antes de sumergirnos en ellos, exploremos cómo funciona esta herramienta. El funcionamiento básico de ChatGPT se basa en un proceso llamado aprendizaje supervisado. Durante la fase de entrenamiento, el modelo se alimenta con grandes cantidades de texto de alta calidad de diversas fuentes, como libros, artículos, sitios web y otros recursos. El modelo utiliza estos datos para aprender patrones y estructuras del lenguaje humano. Una vez entrenado, ChatGPT se puede utilizar para generar respuestas en tiempo real en base a las entradas de texto proporcionadas por los usuarios. Cuando se le presenta un texto de entrada, el modelo analiza y comprende el contexto y la intención del usuario y genera una respuesta coherente que se ajusta a ese contexto. Es importante tener en cuenta que ChatGPT no tiene conocimiento específico de eventos o información más allá de su fecha de corte de conocimiento, que en este caso es septiembre del 2021. Por lo tanto, si se le hacen preguntas sobre eventos actuales, es posible que no pueda proporcionar respuestas precisas o actualizadas. Además, ChatGPT puede tener limitaciones y sesgos inherentes a su entrenamiento y datos de entrada. En la actualidad, ChatGPT funciona principalmente con dos modelos, GPT-4 y Codex. GPT-4 puede entender instrucciones en lenguaje natural y generar respuestas basadas en el contexto. Por otro lado, Codex es un modelo de lenguaje específicamente diseñado para tareas de programación y codificación. Este modelo se entrenó utilizando grandes cantidades de código de diversas fuentes. Una de las principales es GitHub, lo que le permite generar sugerencias de código y ayudar a los desarrolladores en su lujo de trabajo de programación. Puede entender instrucciones en lenguaje natural y generar código funcional en una variedad de lenguajes de programación, como JavaScript, Python, Java, C Sharp, entre otros. Ahora que ya hemos hablado suficiente sobre la teoría, veamos decenas de ejemplos utilizando esta herramienta. Para utilizar ChatGPT, simplemente sigue estos sencillos pasos. Dirígete a chat.openai.com y en el caso de que aún no tengas una cuenta, regístrate. El proceso de registro es rápido y fácil, y en apenas un minuto podrás acceder a la pantalla principal del chat para comenzar a interactuar con ChatGPT. Perfecto. Primero veremos algunos ejemplos generales. ¿Cómo utilizar ChatGPT para aprender lo que quieras? ¿Cómo utilizar ChatGPT para crear una hoja de vida? E incluso, ¿cómo utilizarlo para prepararte para una entrevista? También, ¿cómo utilizarlo para escribir emails o documentos legales? Después veremos más ejemplos sobre desarrollo frontend. Veremos ejemplos trabajando con HTML, ejemplos usando CSS, ejemplos utilizando JavaScript y conectándolo todo, que es la manera en que creas páginas web. También veremos otras herramientas que se utilizan en el frontend, como TypeScript, también cómo escribir scripts utilizando Bash, y cómo escribir comandos de Git que estamos buscando. Después veremos a ChatGPT en acción en el desarrollo de bases de datos. Esto incluye modelado de datos y consultas SQL. Después veremos algunos ejemplos sobre desarrollo backend con JavaScript y Node.js y también con Python y Django. Y finalmente veremos ejemplos más avanzados relacionados con algoritmos, patrones y diseños de sistemas. Ahora es el momento de que compartas la primera pregunta que hiciste a ChatGPT aquí en los comentarios, porque estoy seguro que eso le interesaría muchísimo a la comunidad. Primero veamos cómo utilizar ChatGPT para aprender cosas. Puedes preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los mejores recursos para aprender a programar? Y presionamos el botón para obtener una respuesta. Y aquí puedes ver que hemos obtenido bastantes opciones, desde plataformas hasta tutoriales, libros, comunidades en línea, proyectos prácticos. Y de esta manera tú puedes aprender sobre un tema e incluso continuar la conversación. Puedes darme más detalles sobre los recursos mencionados en el punto 3, en español, envío el mensaje. Y en este caso me da 3 libros. Por lo que veo, estos libros son en inglés, así que muchas veces cuando haces preguntas, tienes que hacerlas de una forma un poco más específica. De otra manera puede ser que ChatGPT no entienda exactamente lo que estás diciendo. Puedes decirle, me refería a libros en español. Envío el mensaje. Y aquí puedes ver que ChatGPT incluso se disculpa y nos da varios recursos en español. Incluso al final incluye una recomendación que dice, recuerda que además de los libros, también puedes complementar tu aprendizaje con recursos en línea, como tutoriales, documentación oficial y plataformas de aprendizaje en español. Así que como ves, las respuestas no son robóticas, son bastante humanas. Y así puedes profundizar en cualquiera de estas preguntas, ChatGPT recordará el contexto, o puedes empezar una nueva pregunta directamente en el mismo chat. Por ejemplo, ¿cuál es la ruta para convertirme en desarrollador? Ronan envió la pregunta. Y esto es excelente. Aquí podemos ver que en los fundamentos nos recomienda HTML, CSS, JavaScript, cómo trabajar con el DOM, los frameworks y bibliotecas que puedes utilizar, como React, Angular, Vue, aprender diseño responsivo y mobile first, aprender sobre optimización y rendimiento, aprender herramientas front-end y control de versiones. Entre estas tenemos Git y GitHub, e incluso unas recomendaciones para seguir aprendiendo. Y esto es excelente. De hecho, estas rutas las vas a encontrar en muchas partes. Yo las he compartido algunas veces. Y como ves, la respuesta no es increíblemente detallada, pero no hay problema porque tú puedes seguir haciendo preguntas. Claro que tienes que recordar que en el campo de la programación, con el tiempo suelen cambiar las tecnologías y es posible que la respuesta de ChatGPT no esté completamente actualizada. Pero este es un excelente inicio para tu aprendizaje. En base a esto, puedes empezar a investigar en otras fuentes y así tomar mejores decisiones en qué es lo que vas a estudiar. Incluso puedes hacer preguntas como, ¿me puedes dar el sílabus para aprender HTML? Envío el mensaje. Y aquí la respuesta es increíble. Es más, este formato es bastante similar a un curso de HTML que tengo. Introducción a HTML, etiquetas y elementos fundamentales, listas y tablas, formularios, estructura avanzada. Incluso nos indica un nivel intermedio. Estilos y presentación, multimedia, semántica HTML. Y también nos indica un nivel avanzado en el que puedes aprender sobre formularios avanzados e incorporación de elementos de HTML5. Claro, esto no es 100% completo porque aquí no veo algunos temas como web components o eventos, pero de todas maneras esto es increíble. Simplemente hice una pregunta y obtuve el sílabus completo de todo lo que debo estudiar. Así que aquí ya puedes ver cómo utilizarlo para aprender. Ahora veamos un ejemplo de cómo utilizarlo si es que deseas crear tu propia app o tu propio negocio. Puedo preguntar a ChatGPT, dame ideas de nombres para una app de mi startup que se enfoca en la venta de muebles en línea. Debes notar aquí que en algunas palabras no estoy poniendo tilde y aún así ChatGPT las reconoce. Envío el mensaje y aquí tienes varios nombres excelentes para tu próxima app. Furnigo, SofaMart, Homestyle. Y así tú puedes buscar si es que estos dominios están disponibles y puedes pedir a ChatGPT que te dé más ejemplos. Me puedes dar más opciones y aquí tienes muchísimas opciones más y puedes crear una lista interminable. Así que esta herramienta puede darle un nombre a tu negocio en un día. Yo recuerdo hace muchos años cuando me sentía creativo en un nuevo proyecto y quería darle un nombre. Me tomaba muchísimo tiempo de creatividad obtener diferentes nombres y ahora tenemos esta respuesta en menos de dos segundos. Así que con esto ya puedes tener un nombre para tu app hoy mismo. Y si tienes cualquier pregunta interesante, déjala en los comentarios para que todos podamos aprender y también para inspirarnos. También puedes utilizar ChatGPT para escribir emails. Por ejemplo, escribe un email pidiendo un aumento a mi jefe como desarrollador. Ronald, he trabajado en esta compañía por dos años y he contribuido como mentor, líder de equipo y creando toda nuestra documentación que no existía utilizando Twagger. Envió el mensaje y aquí obtenemos una respuesta excelente. Es increíblemente completa. E incluso ChatGPT te da la opción de que tú llenes algunos de los parámetros. Por ejemplo, estimado nombre del jefe, espero que este correo electrónico le encuentre bien. Me complace tener la oportunidad de expresar mi gratitud por ser parte de este equipo durante los últimos dos años como desarrollador Frontend en nombre de la compañía. Durante este tiempo he sido testigo del crecimiento y éxito de nuestra empresa y me siento orgulloso de haber contribuido activamente a estos logros. A medida que hemos trabajado juntos, he asumido responsabilidades adicionales y he buscado oportunidades para hacer una contribución significativa a nuestra empresa. Me gustaría resaltar algunas de las formas en las que he aportado valor. Liderazgo y mentoría, documentación, e incluye todo lo que le explicamos sobre Swagger. Durante mi tiempo en la empresa he demostrado un compromiso constante con la excelencia en mi trabajo y con el crecimiento de la compañía. He adquirido nuevas habilidades, me he mantenido actualizado con las últimas tendencias y he superado los desafíos con éxito. En vista de mi desempeño y mis contribuciones sustanciales a lo largo de estos dos años, me gustaría solicitar una revisión de mi salario actual. Considero que mi crecimiento profesional y los resultados positivos que he logrado justifican un aumento salarial acorde con mi nivel y responsabilidad y contribución a la empresa. Estoy abierto a discutir las opciones disponibles y agradecería una reunión para hablar sobre este asunto. Estoy comprometido con el éxito continuo de nuestra empresa y estoy seguro de que con su apoyo podremos llegar a un acuerdo mutualmente beneficioso. Agradezco sinceramente su tiempo y consideración. Espero con interés su respuesta. Atentamente, tu nombre, posición actual, información de contacto. Con un mensaje como este, yo de jefe te daría el aumento sin pensarlo. Por supuesto, aquí puedes incluir más detalles y aquí te puedes dar cuenta de cuánto tiempo te puede ahorrar ChatGPT. Un mensaje como este, a mí me hubiese tomado al menos una hora. E incluso podrías pedir a ChatGPT que te prepare para la reunión que vas a tener con tu jefe. Ahora imagina que estás creando un nuevo proyecto y tienes que crear una página web y deseas trabajar con un diseñador gráfico. Tal vez deseas crear un contrato con este diseñador, así que puedes pedirle a ChatGPT que cree tu contrato. Puedes escribir, quiero contratar a un diseñador para diseñar mi sitio web. Hemos acordado que va a entregar el borrador en una semana y ofrece dos iteraciones libres de pago. Cada iteración después cobra 20 dólares la hora. Escribe un contrato para nosotros. Y aquí puedes ver un documento legal creado por ChatGPT. Incluye el alcance del proyecto con los detalles de iteración y costo, detalles de propiedad intelectual, pago, secciones para llenar el pago, una sección de terminación, de confidencialidad, de ley aplicable y jurisdicción, obviamente con partes para llenar, finalmente un área para que yo firme y para que el diseñador firme. Esto es impresionante, pero al mismo tiempo cuando trabajes con documentos legales asegúrate de consultar con un abogado porque pueden haber más detalles de los que ChatGPT no sabe, pero este es un inicio perfecto para un borrador y te ha ahorrado muchísimas horas de trabajo. Como ves, esta es una herramienta para maximizar tu productividad. Ahora también puedes utilizar ChatGPT para que cree tu currículum. Puedes escribir tengo cuatro años de experiencia programando en HTML, CSS y JavaScript. Escribe una hoja de vida para mí. Y aquí puedes ver una hoja de vida creada desde cero con tu información, resumen profesional, tu experiencia, en donde puedes incluir la fecha, tu rol, nombre de empresa, habilidades técnicas, educación. Puedes ver que ChatGPT también asume que tú sabes bastantes librerías a pesar de que no las incluiste. Información sobre tu educación, certificaciones, idiomas y también una sección de referencias. Obviamente puedes incluir más detalles en tu pregunta y así vas a tener una hoja de vida personalizada, pero el punto aquí es crear un borrador para ti que esté prácticamente listo y al final solo tienes que hacer unos pocos cambios. También acompañada de la hoja de vida puedes crear una carta de presentación. Estoy aplicando para el rol de programador, Ronan, en aquí puedes poner tu compañía, escribe una carta de presentación y así en menos de dos segundos hemos obtenido una carta de presentación. Por supuesto puedes incluir más detalles específicos y te has ahorrado unos 30 minutos a una hora. Claro, después de enviar la carta de presentación y el currículum te van a invitar a una entrevista. ¿Y por qué no utilizar ChatGPT para practicar para la entrevista? Puedes escribir como entrevistador técnico hazme cinco preguntas sobre CSS. Y aquí tienes cinco preguntas con las que puedes practicar. ¿Qué son los selectores en CSS y cuál es su importancia? Explica las diferencias entre las unidades de medida EM y REM en CSS. ¿Cuál es la diferencia entre Display Block y Display Inline? ¿Qué es el modelo de caja en CSS y cuáles son sus propiedades principales? ¿Cómo se utiliza el concepto de float en CSS y cuáles son sus implicaciones? Y puedes tratar de responder a las preguntas y si no sabes alguna puedes decir ¿cuál es la respuesta de la primera pregunta? Y aquí me da la respuesta completa y si deseas aprender sobre un tema que no está muy claro incluso podrías preguntar a ChatGPT puedes darme la documentación oficial sobre este tema y aquí no solo me comparte el enlace a la documentación oficial también me da otros enlaces que pueden ser útiles para aprender más sobre el tema. Ahora veamos las capacidades de ChatGPT para trabajar con código Crea el código de HTML para renderizar un acordeón y un acordeón es un componente que normalmente ves en páginas web en el que tienes varios temas y puedes dar un clic a uno de esos temas y así ver los detalles de este tema al dar un clic en la categoría la descripción se abre o la descripción se cierra y esto tiene la forma de un acordeón por eso se llama un acordeón y voy a escribir crea solo el código de HTML para renderizar un acordeón porque ChatGPT muy probablemente va a asumir que necesitas el código de HTML de CSS y también el código de JavaScript para crear uno de estos elementos así que tenemos que ser bastante específicos en qué es lo que estamos buscando e incluso puedo poner no incluyas CSS ni JavaScript envío el mensaje y podemos ver el código que se ha creado es una página de HTML tiene las clases de acordeón tiene la clase para cada ítem del acordeón tiene incluso un input y un label porque probablemente asume que el acordeón se abre al dar un clic en un checkbox y también tenemos el contenido del acordeón que al dar un clic o seleccionar el checkbox va a abrir este contenido por supuesto al final también incluye que tengas en cuenta que este código solo proporciona la estructura básica de un acordeón no incluye estilos de CSS o funcionalidad de JavaScript para hacer que el acordeón se expanda y contraiga para que funcione correctamente deberías agregar estilos de CSS y JavaScript correspondientemente para probar este código puedo copiarlo con este botón que dice copy code una vez que se copia podrías llevarlo a un archivo index.html pegarlo y verificar cómo se renderiza aquí estoy utilizando la extensión de Live Preview de Microsoft y vemos la renderización de este HTML que en este momento se ve muy bien y todo ha sido construido por ChatGPT claro que aquí tú puedes modificarlo pero date cuenta aquí cuánto tiempo te ha ahorrado ChatGPT ahora también podría empezar un nuevo chat y ChatGPT entiende CSS muy bien podría pedirle a ChatGPT crea los estilos con colores modernos para este código de HTML escribo dos puntos presiono espacio espacio y aquí tengo este código de HTML que es simplemente la estructura de un elemento acordeón puedo copiar este código con comando C en la Mac este comando va a ser distinto para distintos sistemas operativos y lo puedo pegar aquí envío mi pregunta y vemos aquí que ChatGPT ha generado todos los estilos directamente en HTML por supuesto podríamos confiar 100% en ChatGPT pero lo vamos a ver en VS Code porque ChatGPT no tiene la capacidad de mostrar el código renderizado así que copio este código y lo pego en VS Code y aquí podemos ver nuestro elemento acordeón puedo ver el ítem 1 ítem 2 ítem 3 podemos ver un efecto que sucede al poner el cursor encima y una de las partes más sorprendentes es que si doy un clic aquí funciona esta funcionalidad está creada 100% con HTML y CSS puro y este tipo de interacciones normalmente se realiza con JavaScript pero en este caso nuestro HTML tiene un input y basado en el estado del input aplicamos diferentes CSS e incluso ChatGPT en comentarios nos dice lo que hace el acordeón está oculto y cuando el input está chequeado deja de estar oculto simplemente cambia a display block entonces podemos dar un clic aquí en este acordeón y vemos cómo se abre y ChatGPT básicamente creó esto para nosotros no tuvimos que escribir una sola línea de código pero por supuesto como programadores podemos entender lo que hace cada línea de código podemos realizar cambios si es que es necesario y la productividad aquí está en otro nivel así que aquí puedes ver cómo puedes utilizar ChatGPT para automáticamente añadir CSS a tu HTML ahora lo que quiero hacer es trabajar con JavaScript y tengo este código de HTML que también incluye código de CSS para crear este elemento de acordeón que tenemos aquí por el momento el elemento de acordeón funciona muy bien solo con CSS y HTML pero me gustaría reemplazar la parte de CSS para que utilice JavaScript entonces puedo copiar este código y puedo decir a ChatGPT reemplaza la lógica de abrir los elementos en mi acordeón de HTML CSS utilizando JavaScript pongo dos puntos presiono Shift Enter un par de veces y aquí pego mi código envío el mensaje y aquí puedes ver que ChatGPT en algunas situaciones no logra enviar todo el texto que puede enviar así que vas a ver este botón que dice Continue Generating para que continúe la generación presiono aquí podemos ver aquí nuestro código de JavaScript y vemos que el código que teníamos antes de HTML y CSS ya no tiene la lógica relacionada con el input eso ha sido removido y ahora solo estamos utilizando JavaScript por supuesto accediendo a los elementos a través del DOM para probar este código podemos copiarlo en la parte superior copy code puedo reemplazarlo en VS Code guardo puedo refrescar la página y ahora voy a dar un clic y aquí vemos que nuestro código no funciona perfectamente en este caso está eliminando los elementos del acordeón y aquí es donde te das cuenta de la importancia de saber programar al entender cómo funciona este código te das cuenta que ChatGPT no puede reemplazar a los programadores simplemente es una herramienta de productividad y podemos tratar de resolver esto manualmente o podemos seguir conversando con ChatGPT para obtener mejores soluciones en este caso puedo decir a ChatGPT al probar el código está eliminando los elementos del acordeón en lugar de abrirlos y cerrarlos puedes arreglar el código y aquí le damos a ChatGPT otra oportunidad perfecto ahora podemos copiar este código lo llevamos a VS Code tenemos el acordeón y en este caso puedes ver que no funciona todavía así que como puedes ver ChatGPT no es a prueba de balas tiene bastantes errores y como programadores nosotros tenemos que identificar este problema manualmente o podríamos tratar de recrearlo si es que estamos haciéndolo desde cero en este caso no me voy a enfocar en cambiar el código simplemente voy a recrear el componente desde cero preguntándole a ChatGPT para tener un nuevo acordeón en un nuevo chat voy a preguntar a ChatGPT dame el código para crear un elemento acordeón usando HTML CSS y JavaScript utiliza estilos y colores modernos y puedo indicar el código de CSS y JS debe estar en el archivo de HTML y aquí estoy siendo un poco más específico para que ChatGPT no retorne un archivo de CSS y tampoco uno de JavaScript porque ChatGPT va a asumir bastantes situaciones cuando no somos suficientemente específicos envío este mensaje y aquí vemos el código generado puedo copiarlo y reemplazo mi código anterior lo pego aquí tengo un nuevo acordeón que se ve totalmente distinto parece que el cursor encima todavía funciona doy un clic y parece que los botones todavía no funcionan es más parece que hay un bug bastante grande aquí así que como puedes ver ChatGPT no es perfecto y ChatGPT también tiene el potencial de ser una herramienta que afecta tu productividad si no la utilizas de la manera correcta aquí tienes que recordar que tienes que hacer las preguntas precisas a ChatGPT para obtener lo que buscas y ChatGPT muchas veces no te va a dar la respuesta perfecta en esos casos puedes seguir haciendo preguntas a ChatGPT y a veces eso puede tomar más tiempo y ser menos productivo que simplemente reemplazar el código al saber leer el código pero en este caso vamos a intentar una vez más vamos a tratar de que ChatGPT resuelva este error para esto voy a escribir el contenido no se muestra al dar el clic parece que el código tiene errores puedes arreglarlo y ChatGPT nos ha dado esta respuesta que se ve algo distinta incluso indica los detalles de qué es lo que ha corregido puedo copiar este código lo reemplazo con mi código en VS Code ahora doy clic en cada elemento del acordeón y veo que funciona perfectamente en este caso ChatGPT ha solucionado el problema y aquí viene un término importante que se llama Prompt Engineering o la ingeniería de Prompts es decir cómo escribir el mejor mensaje para obtener la respuesta que exactamente estamos buscando y este es un área que va a crecer bastante en el mundo de la tecnología porque hacer mejores preguntas a ChatGPT puede guiarnos a obtener respuestas más precisas y así vamos a ahorrar mucho más tiempo en lugar de hacer una y otra pregunta a ChatGPT es más debemos estar consciente que esta es una herramienta de productividad que si no la utilizamos bien puede convertirse en una herramienta para no ser productivo así que tener una buena combinación entre saber programar conocer las tecnologías web y al mismo tiempo saber cómo utilizar herramientas como ChatGPT te van a ayudar a hacer un mejor trabajo programando y aquí también puedes ver claramente que ChatGPT no es necesariamente un reemplazo para los humanos por supuesto con el tiempo va a mejorar pero es mejor verla como una herramienta de productividad ahora no dudes en dejarme comentarios si te gustaría ver un tutorial o un curso sobre Prompt Engineering que eso me da una buena señal de qué videos puedo sacar en un futuro y con esto ya sabes cómo puedes utilizar ChatGPT para crear componentes utilizando HTML CSS y JavaScript e incluso crear piezas más complejas que te permiten crear mejores páginas web y aplicaciones utilizando ChatGPT también puedes copiar y pegar tus errores y obtener respuestas rápidamente un error bastante común es este que voy a pegar que dice Uncut TypeError no puede leer la propiedad prop de indefinido envío el mensaje y aquí nos da la respuesta y qué es lo que debemos hacer en este caso está en inglés porque no especificamos ningún otro lenguaje pero ChatGPT no tiene problemas traduciendo puedes decirle puedes darme la respuesta en español y ChatGPT traduce todo para que lo entiendas claramente Ahora ChatGPT nos puede ayudar bastante utilizando distintas herramientas en la creación de proyectos web por ejemplo tengo este código de HTML CSS y JavaScript que me permite crear este acordeón puedo copiar este código y en lugar de utilizar CSS me gustaría utilizar una librería como Tailway que es una librería de utilidades de CSS entonces puedo preguntarle a ChatGPT puedes reemplazar este código de CSS y utilizar Tailwind presiono Shift Enter y pego mi código envío el mensaje y como ves ChatGPT ha reemplazado todas mis clases de CSS con clases que vienen de Tailwind incluso ha incluido Tailwind en la cabeza de mi archivo HTML para utilizarlo desde un CDN y por supuesto tú puedes realizar la prueba utilizando distintas librerías y así aumentar tu productividad con ChatGPT ChatGPT también nos puede ayudar escribiendo código para comunicarnos con el servidor por ejemplo puedes decir escribe código de JavaScript para hacer un pedido a la dirección barra oblicua API barra oblicua metas envío el código y aquí nos da todo el código que necesitamos en este caso utiliza Fetch nos da una respuesta JSON podemos imprimir ese valor o podemos capturar un error y también puedes decirle a ChatGPT que usen un diferente sistema por ejemplo Ajax aunque hoy en día no es una buena idea o puedo pedirle que utilice una librería más avanzada que Fetch como Axios puedes usar Axios en lugar de Fetch y aquí tenemos un ejemplo del mismo código utilizando Axios que en este caso nos da los datos directamente sin llamar a otras funciones y Axios tiene otras funcionalidades como un mejor manejo de códigos de estado ChatGPT no solo entiende HTML CSS JavaScript también entiende una infinidad de tecnologías más es más vamos a hacer la prueba con ChatGPT utilizándolo para generar un script de Bash porque es muy común en nuestro campo crear diferentes scripts que realicen funciones simples en nuestro sistema operativo así que puedo preguntar a ChatGPT escribe un comando de Bash para leer todos los archivos Markdown en una carpeta y une el contenido de cada uno en un nuevo archivo Markdown y aquí puedes ver que ChatGPT nos da el código que podemos correr e incluso nos da la explicación también puedo utilizarlo con otras herramientas como Git por ejemplo puedo escribir cómo crear una nueva rama de Git e incluir un commit antiguo envío el mensaje y me da todos los detalles de lo que debo hacer realizar un checkout en master después crear una nueva rama después ir a la nueva rama utilizar cherry pick para obtener los cambios en un commit y listo todos los detalles que hace un año hubiesen tomado bastante tiempo encontrar yendo a Google Stack Overflow tal vez ir a la documentación de Git o incluso tomar un tutorial de dos horas simplemente buscando algo específico hoy en día se puede realizar inmediatamente con ChatGPT ahora puedes utilizar ChatGPT para trabajar específicamente con lenguajes de programación por ejemplo puedo hacer una pregunta sobre JavaScript dame el código para un algoritmo de ordenamiento en JavaScript y aquí nos da este algoritmo de ordenamiento que es un bubble sort y es un algoritmo bastante conocido con fines didácticos de hecho si no conoces este algoritmo tengo una lección sobre este algoritmo en mi curso de algoritmos y aquí puedes ver cómo ChatGPT te indica cómo realizar este algoritmo cuál es la respuesta y todo inmediatamente ChatGPT también te puede ayudar a mejorar tu código por ejemplo puedo preguntar a ChatGPT puedes mejorar este código y puedo pegar aquí el algoritmo bubble sort escrito en JavaScript envío el mensaje y aquí ChatGPT no solo modifica el código también nos explica qué fue lo que hizo para mejorar el código en el código anterior utilizábamos var en lugar de let y utilizábamos var en lugar de const y ahora utiliza destructuración para mejorar el código y estos son pequeños detalles que te pueden ayudar a escribir muchísimo mejor código ahora ChatGPT también te permite realizar traducciones entre distintos lenguajes de programación por ejemplo tengo este código de JavaScript de mi previa conversación con ChatGPT y le puedo decir traduce este algoritmo y usa Python envío el mensaje y obtengo el mismo algoritmo para otro lenguaje de programación y lo genial aquí es que cada lenguaje de programación tiene distintas herramientas entonces la traducción no es muy fácil de realizar y ChatGPT lo hace sin problemas por supuesto tienes que asegurarte de que el código funcione porque ChatGPT no es perfecto pero este es un algoritmo bastante conocido así que es muy probable que funcione bien y lo genial de ChatGPT es que incluso puedes preguntar qué es lo que hace en distintas líneas por ejemplo puedo copiar esta línea de código y puedo decir qué hace esta línea pongo dos puntos la pego en la siguiente línea y no tienes que poner dos puntos ni pegarla en la siguiente línea ChatGPT va a entender el texto sin importar cómo lo pongas siempre y cuando sea humanamente entendible envío el mensaje y me explica claramente qué es lo que hace esa línea ChatGPT también te ayuda a escribir pruebas escribe pruebas para este código pego el código que es esta función bubble sort escrita en JavaScript y puedes ver la cantidad de pruebas que obtenemos para diferentes situaciones por supuesto tienes que revisar cada una individualmente para asegurarte que hacen lo que esperas en este caso estamos viendo que estas pruebas son simplemente pruebas con console.log pero podríamos ser más específicos y decir a ChatGPT que escriba pruebas utilizando un framework como Jest así que puedo escribir puedes escribir estas pruebas para Jest y aquí vemos las pruebas en un formato mucho más familiar utilizando Jest el tiempo que nos ahorra ChatGPT es increíble esto te puede tomar de 20 minutos a 40 minutos y lo acabas de obtener en menos de 10 segundos ChatGPT también te puede ayudar creando componentes para frameworks por ejemplo puedes decir crea un componente de acordeón usando React y aquí puedes ver que se ha creado todo el componente de React y adicionalmente ChatGPT incluso nos indica cómo podemos utilizarlo con algo de datos ficticios esto también lo puedes hacer con otros frameworks como Angular View Svelte e incluso podrías pedir a ChatGPT que cree componentes en el estilo de Web Component ahora algo que también podemos hacer aquí y algo que es muy común en aplicaciones de React es utilizar TypeScript en lugar de JavaScript así que eso también podemos pedirle a ChatGPT usa TypeScript en lugar de JavaScript para este componente y aquí vemos cómo ChatGPT ha creado una interfase para cada ítem del acordeón ha creado los props para el otro acordeón y transforma todo nuestro código utilizando TypeScript ahora ChatGPT también nos puede ayudar creando datos ficticios por ejemplo puedo escribir genera datos ficticios para una tabla llamada usuario cada usuario debe tener un nombre un apellido una dirección y una ID o identificación envío el mensaje y aquí podemos ver los datos generados en una tabla lo que estamos viendo es una tabla Markdown pero podemos pedir a ChatGPT diferentes formatos podemos decir dame estos datos en formato JSON dame los datos en texto o dame una lista de estos datos o incluso puedes decir dame la consulta de SQL para insertar cada uno de estos datos y aquí puedes ver como hemos generado datos ficticios para insertar en una tabla de SQL utilizando ChatGPT ahora también podemos utilizar ChatGPT con SQL por ejemplo podemos crear una tabla en SQL crea una tabla de metas cada meta tiene una ID descripción fecha límite completado y usa SQL envío el mensaje y aquí obtenemos no solo la consulta de SQL para crear la tabla también nos da detalles de cada campo y nos da un ejemplo de datos ficticios para que podamos ingresar datos en la tabla también podríamos decir añade la columna plazo entre paréntesis día mes año y en este caso ha creado tres columnas distintas pero no es lo que deseaba así que puedo ser un poco más específico puedes usar una sola columna para día mes año y en este caso simplemente estamos utilizando una columna con la fecha date y puedo ser más específico si requiero un enum o si requiero texto y así poco a poco crear la consulta perfecta claro recuerda que puede ser menos productivo hacer muchas preguntas a chat GPT cuando a veces puedes hacer un cambio manualmente pero este es un excelente lugar para empezar y en base a estos mismos datos que están en el contexto de este chat puedo hacer consultas más específicas como crea la consulta para obtener todas las metas completadas y en cuestión de segundos tenemos una consulta de SQL que podemos entender y nos ha ahorrado muchísimo tiempo también puedo utilizar chat GPT para generar una API puedo decirle crea una API para retornar una lista de metas de la URL API parra oblicua metas cada meta tiene una ID descripción fecha límite y completado puedo escribir usa node.js y express envío el mensaje y en segundos tengo el código para mi API tengo datos ficticios y tengo una explicación de cómo utilizar esta API esto realmente es impresionante y esto hace muchos años me hubiese tomado unos 15-20 minutos hoy en día se puede hacer en segundos ahora voy a hacer este pedido para crear esta API barra oblicua metas que indica las propiedades de cada elemento y en este caso voy a utilizar django usa python barra oblicua django envío el mensaje y esto es increíble en segundos tenemos cómo crear esta API utilizando django nos dice que creemos un proyecto dentro del proyecto vamos a crear una app dentro de esta app vamos a crear este modelo que es el modelo que le dimos y nos da todos los detalles de este modelo después realizamos las migraciones corriendo comandos de migración de django después definimos vistas nos dice cómo crear un serializador creamos la url y finalmente ejecutamos el servidor de desarrollo y nos dice cómo podemos acceder a ese servidor por supuesto hay muchas maneras de crear esta API pero es impresionante que se puede realizar en unos pocos segundos y con esto tenemos en django una API creada ahora después de algunas preguntas a chat gpt y generando algunos datos ficticios puedo incluso pedir a chat gpt que genere las clases o los modelos utilizados en node.js para insertar estos datos puedo escribir crea el modelo o esquema para un usuario en node.js envío el mensaje y en este caso ha generado el esquema utilizando la librería mongoose porque en este caso chat gpt ha asumido que vamos a enviar estos datos a una base de datos de mongoDB pero también podemos ser más específicos puedes crearla para conectar con una base de datos de posgre sql y en este caso vemos que ha creado el código para conectar con una base de datos de posgre sql utilizando la librería sql y esto es en el mundo de javascript y aquí puedes ver como chat gpt puede crear tus esquemas simplemente a partir de datos puedo pedir a chat gpt que genere un modelo a partir de datos para django y python puedes generar el modelo para estos datos para python django y aquí puedo pegar un código de sql envío el mensaje y lo genial aquí es que no solo ha creado mi modelo modelo de usuario con el nombre apellido dirección identificación incluso la forma en que vamos a renderizar el nombre y el apellido también nos da instrucciones de cómo hacer que funcione por ejemplo utilizando make migrations después migrate para migrar el modelo a la base de datos y también nos da código para insertar todos estos datos en la base de datos utilizando el orm de django aquí puedes ver cuánto tiempo nos está ahorrando chat gpt solo creando datos ficticios para ayudarnos en nuestro trabajo como programadores ahora chat gpt también puede responder a preguntas de ciencias de la computación aquí puedo escribir cuál es la complejidad de tiempo de este algoritmo y voy a pegar el algoritmo bubble sort que es el ordenamiento por burbujeo escrito en una función de javascript envío este mensaje y aquí explica claramente la complejidad de tiempo de este algoritmo que es de o n al cuadrado si este tema no es familiar la complejidad de tiempo es una forma de explicar cómo los valores grandes de tus inputs afectan la eficiencia de tus algoritmos este tema está fuera del alcance de este tutorial pero lo cubro a profundidad en mi curso de algoritmos en caso de que tengas interés y eso es todo hay muchas formas creativas de utilizar chat gpt espero que este video haya sido útil si te gustó por favor dale like y suscríbete para más videos como este también déjame en los comentarios cuáles han sido las preguntas más interesantes que has hecho a chat gpt me encantaría saberlo y escuchar tus ideas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video